Gracias a los cursos y charlas y todo lo demás, desarrollé esa parte que me hace falta. Entonces eso es parte del entrenamiento que ustedes tienen que proponerse. Y sí o sí tengan en cuenta que emprender es una cuestión de equipo. Tienen que juntarse con la gente correcta, no pueden llevar un emprendimiento ustedes solo en la espalda, y tienen que ser jugadores de equipo. Entonces eso también es importante entenderlo porque uno por ahí asocia la palabra emprendedor con una persona. Ahora, para cerrar, les cierro con esta analogía que hice un poco intentando fusionar la idea del deporte, algo que conocemos todos que es el fútbol. Y yo me planteo acá de decirle a ustedes, bueno, a ver, ¿cómo yo armaría mi equipo de fútbol si tuviese que salir a la cancha a recorrer el camino del emprendedor? ¿Y qué es lo que haría yo? Como arquero pondría a la pasión. O sea, no dejaría que mi persona se encamine a un emprendimiento que no me apasiona. Porque ya lo digo, cuando tengo pasión tengo una energía distinta y eso es lo que hay que aprovechar para ser diferentes y para lograr, digamos, de alguna forma tener renovada motivación de estar haciendo lo que hacemos. Por otro lado, en lo que sería la línea de defensa pondría conocimiento y habilidades. Porque si yo tengo conocimiento y tengo habilidades, puedo defenderme de todo lo que venga. Me voy a hacer algo, lo que llegue con conocimiento y habilidades lo voy a superar. Puedo tener una idea, la voy a proyectar y con estas dos cosas, digamos, puedo empezar a dar de forma. Al medio campo necesito el desafío y necesito el instinto. ¿Por qué? Porque de alguna forma necesito tener eso que me esté empujando, que me esté sacando de la zona de confort que yo les hablaba anteriormente. Y esos son los desafíos. Y a la vez necesito usar esa capacidad de decisión infinitiva que he ganado, que he desarrollado como deportista porque ahí hay una capacidad adicional a esto racional de querer analizar todo. Entonces, sí o sí yo buscaría un emprendimiento que me use, que use la parte infinitiva mía. Y me hace entender que no estoy siendo súper lógico, que no todo pasa por una canilla de Excel, analizando números o sacando conclusiones de que, bueno, voy por acá, si hago esto, hago esto, otro. No, necesito usar mi instinto, que es lo que yo aprendí a desarrollar.